Entre Amigos Amado Jesús De Santo Virgen Señor de la Gloria Porque eres grande Maravilloso Eres hermoso Señor Jesús Porque eres grande Maravilloso Eres hermoso Señor Jesús Te amo Jesús Te exalto mi red Señor de la Gloria Te amo Jesús Te exalto mi red Señor de la Gloria Porque eres grande Maravilloso Eres hermoso Señor Jesús Maravilloso Maravilloso Eres hermoso Señor Jesús Maravilloso 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 Recuerden ustedes que esta salita que está acá es un espacio que es para ustedes y para todos, todos, todos nosotros también. Un momento en el cual nosotros nos podemos encontrar porque estamos en esa dinámica del encuentro. Dinámica del encuentro también que ha favorecido el Evangelio en cada una de las etapas de nuestra vida. Hoy especialmente en este momento en el cual estamos sorteando esta pandemia mundial, Cristovisión es mucho más dinámica del encuentro porque desde aquí también hemos podido encontrarnos con ustedes en la evangelización, encontrarnos ustedes en la formación, encontrarnos con ustedes en todos los momentos de la vida, en las alegrías, en las tristezas, en las riquezas y en la pobreza. En las riquezas con una relación definitivamente de enamorados del Señor Jesús porque Él es el mejor de nuestros amigos. Donde dos o más estén reunidos en nombre del Señor, allí está Él. Y quiero iniciar también con ustedes este momento de Entre Amigos del Canal Cristo, nada más que este es un lunes muy especial donde en el evangelio hemos escuchado las bienaventuranzas. Pero quisiera empezar este día de la mañana con Jesús, ofreciéndonos a nosotros mismos al Señor. Amén Señor Jesús, te bendecimos, te bendecimos, te alabamos Señor. Señor eres el amor de los amores, el que nos enseña a amar, el que nos enseña también a perdonar, el que nos enseña Señor a darnos, a darnos porque ese espíritu que tú nos has dado es un espíritu de libertad, un espíritu capaz de decir Abba Padre Dios del Cielo. Y como siempre aquí en Entre Amigos del Canal Cristo, también saludamos a una muy buena amiga, nuestra compañera Marjorie. Marjorie, muy buenos días. Muy buenos días Padre Manuel, qué alegria saludarlo en esta nueva semana, como saludar allí en el Canal Cristo Visión a todos nuestros compañeros que están allí juiciosísimos, trabajando para que llegue esta señal a todos los cristovidentes. Y muy buenos días a todos nuestros amigos cristovidentes que una vez más aceptan esta invitación de unirse al programa Entre Amigos hoy lunes con otro tema hermoso, maravilloso, importantísimo. Así que bienvenidos y esperamos que el día de hoy participen enviando esos mensajitos a través de WhatsApp, de redes sociales, escuchar sus voces a través de las líneas telefónicas. Así es Marjorie, pues como siempre, como siempre también aquí en Entre Amigos del Canal Cristo Visión, iniciamos con ese encuentro con Jesucristo nuestro Señor. Ese encuentro desde la oración, ese encuentro también desde la meditación y muy cercano. Tomemos un tintico con el Señor. Un tinto con el Señor. Queridos amigos cristovidentes, feliz y bendecido día lunes, que el Señor nos bendiga, nos fortalezca en este nuevo día y nos ayude cada vez más a vivir en el amor, vivir en su amor, ir en salida de nosotros, salir de nosotros para reconocer en el otro, ese gran ser humano, ese hijo de Dios amado. Así que, salud. Muy bien, queridos amigos cristovidentes, los invito en este momento para que nos unamos todos juntos como una gran familia en oración. El Canal Cristo Visión los invita para que el día de hoy oremos por otras personas maravillosas que trabajan arduamente por la sociedad, los barrenderos. Así que, elevemos nuestras oraciones, elevemos nuestras plegarias el día de hoy por cada una de estas personas, barrenderos, que se levantan desde muy, muy temprano en la mañana a hacer esta labor, a limpiar nuestras calles, a limpiar nuestras ciudades. Personas con sueños, con ilusiones, con muchos deseos en su corazón, personas muy buenas, personas que están dispuestas a mantener nuestras calles limpias. Pero le pedimos al Señor, en medio de esta oración, que nos ayude a sensibilizar nuestro corazón. Qué bueno cuando hacemos estas oraciones identificando un grupo de personas que en el día a día y en la cotidianidad como que nos pasan. Como que sabemos que la calle tiene que estar limpia y punto, pero no reconocemos la entrega, la donación de todas estas personas que están recogiendo nuestras propias basuras, que están recogiendo nuestros propios desórdenes, ¿verdad? Así que, démosle gracias al Señor por cada uno de ellos. Que el Señor bendiga enormemente esos corazones, que el Señor bendiga enormemente a sus familias, que el Señor los sostenga, que el Señor los reciba con su corazón hermosísimo. Que el Señor guarde allí esos corazones, que los fortalezca, que vivan el día de hoy con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha esperanza en el corazón. Y queridos amigos cristovidentes, quiero también que reflexionemos el día de hoy. Ayer estábamos viviendo una solemnidad hermosísima, la Santísima Trinidad, una comunidad de amor. Y recordemos, queridos amigos cristovidentes, que nosotros tenemos esa capacidad de amar, esa capacidad de amor. Queridos amigos, en esta evaluación a la que los invito el día de hoy es que pensemos cuáles son de pronto esas heridas que tenemos, que llevamos en el corazón, en nuestra mente, en nuestra piel. ¿Cuáles son esas heridas que no nos permiten realmente salir de nosotros y reconocer en el otro a ese hijo amado de Dios? Y no lo reconocemos ¿cómo? Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra indiferencia, con nuestro silencio, con nuestro dar la espalda a esas personas. ¿Qué nos no está permitiendo que nosotros salgamos de nosotros mismos? ¿Qué tipo de heridas llevamos dentro que no hemos logrado sanar? Recordemos que el Señor es el que nos sana. El Señor limpia nuestros corazones para que nosotros podamos ir de frente a la vida. Con alegría, con amor, reconociendo a cada una de ellas. El Señor limpia nuestro corazón. El Señor permite que nosotros se abran, que nuestros ojos se abran. Que nuestros corazones y nuestros oídos se destapen. Permitámonos, queridos amigos cristovidentes, el día de hoy, dejarnos amar por el Señor. Para que así mismo nosotros podamos ir a amar y amar el día de hoy y reconocer el día de hoy. La grandeza de todos estos hombres y mujeres que barren, que quieren una ciudad limpia para nosotros. Muchos rostros, jóvenes, mayores, hombres, mujeres. Que también están en el día de hoy y todos los días cuando salen a trabajar asumiendo un riesgo. Porque si nosotros no somos cuidadosos tampoco en la forma en que botamos la basura o en donde la botamos, pues puede estar contaminada. Puede crear una infección y ellos se someten a ese riesgo. Ellos se someten todos los días a ese riesgo de infección, de algún contagio, por nuestro desorden, por nuestra indiferencia, por el solo pensar en nuestro bienestar y no pensar en el del otro. Otro que sí, con el corazón se acerca y dice, quiero limpiar y sí es mi profesión y sí es lo que hago y sí es mi labor y con ella gano el pan para llevar a mi casa. Pero también ponen allí toda la disposición, la mejor disposición para que toda esa basura sea recogida y llevada a donde corresponde. Examinemos hoy nuestro corazón y dámosle al Señor que nos llene de su gracia y dámosle al Señor que nos limpie todo nuestro ser para poder salir, salir de nosotros e ir al encuentro agradeciendo, agradeciendo la vida de tantas personas que hacen tanto por nosotros en el día a día. Amén. Muy bien, queridos amigos cristovidentes, que Dios nos siga bendiciendo en este nuevo día. Dejémonos amar por el Señor, dejémonos acariciar por el Señor, abandonémonos en Él, confiemos en Él. Salud. Un pinto con el Señor. Estás viendo Entre Amigos. Estamos viviendo una época difícil, donde el mundo nos pide un alto en el camino. Quedarse en casa es lo mejor para combatir el COVID-19, pero hay quienes deben seguir trabajando para sacar adelante a Bogotá. Personal de salud, productores de alimentos y muchos otros. Por ellos, todo nuestro equipo se entrega sin descanso y da lo mejor de sí para transportar a quienes más lo necesitan de manera rápida y segura. Juntos saldremos de esto. Transmi mueve a los héroes de Bogotá. Protégenos. Quédate en casa. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo. Gracias a tu apoyo, amigo Cristovidente. Con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo Entre Amigos. Maravilloso eres tú, mi Dios hermoso y Señor. Tú eres grande, ya ve, te alabaré. Dios victorioso eres tú, alma vencís en la cruz, tu sangre al lado que se te adoraré. Maravilloso, Señor Dios poderoso eres tú, a mí la gloria y el honor te alabaré. Maravilloso, Señor Dios poderoso eres tú, a mí la gloria y el honor te alabaré. Maravilloso eres tú, mi Dios hermoso y Señor. Tú eres grande, ya ve, te alabaré. Tú eres grande, ya ve, te alabaré. Dios poderoso eres tú, vename hoy de tu amor. Si vas conmigo, si vas conmigo, si vas conmigo, Señor, soy vencedor. Maravilloso, Señor Dios poderoso eres tú, a mí la gloria y el honor te alabaré. Maravilloso, Señor Dios poderoso eres tú, a mí la gloria y el honor te alabaré. Maravilloso, Señor Dios poderoso eres tú, a mí la gloria y el honor te alabaré. ¡Muy bien! ¡Maravilloso eres tú, ya ves! Definitivamente sí, señor. Eres maravilloso y grande para nosotros. Maravilloso porque nos das un día más de vida. Maravilloso porque nos permites disfrutar la experiencia del amor. Y maravilloso, señor, también. Porque hoy, en este momento, con falta de aire, tú eres, señor, también. Mi esperanza, tú eres, señor. Tú eres, señor, el aliento de vida, el hálito de vida. Tú eres, señor, el que nos permite también disfrutar este día en tu presencia. Yo quiero leerles una frasecita, perdón, un párrafo que dice el Papa Francisco. Para los cristianos, los lentes que nos permiten descifrar la realidad no pueden ser otros que las de la buena noticia. ¡Qué lindo! Los lentes que nos permiten ver la realidad, descifrar la realidad, no pueden ser otros que los de la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Partiendo de la buena noticia, por la excelencia, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él es la buena noticia. Por eso, maravilloso tú, señor. Maravilloso, grande, pues especial para nosotros, Marjorie. ¿Qué tal? Me parece muy bien, me parece muy bien, padre, que de verdad nuestros corazones reconozcamos esa buena noticia. Esa buena noticia que es el Evangelio de Jesucristo y que tenemos la oportunidad de ser experiencia viva de ese Evangelio. Entonces, con mayor razón, el gozo debe ser grande, enorme, lleno de esperanza y de meternos eso en el corazón realmente, de pedirle al Señor que nos dé esa gracia, de entender su palabra, de vivir en su palabra y de ir a anunciarlo a todos los rincones. Y bueno, padre, otra cosita, usted sabe, el día de hoy tenemos, otro día se celebra, otro día maravilloso, el Día Mundial de los Océanos. Hemos venido trabajando el Día Mundial del Medio Ambiente, el Papa Francisco nos insiste en este trabajo de la Casa Común y hoy, reconociendo y reflexionando sobre lo que hacemos nosotros como seres humanos con todo este regalo que nos ha dado el padre, pues hoy a reflexionar sobre ello, el océano, todo el bien que nos trae a nosotros y nosotros cómo lo estamos tratando y qué estamos haciendo con los océanos del mundo. Hablando de esa armonía también que debemos tener, Marjorie, con el universo, definitivamente, nosotros somos un pedacito, un pedacito, la tierra es un poquitico porque el resto son mares, entonces cómo estamos cuidando precisamente a veces por este problema del cambio climático, cómo se están también destruyendo nuestras especies, el hábitat de nuestras especies, los océanos, en el cual nosotros también a veces depositamos todas nuestras basuras porque como lo que nos importa es botar y botar basura donde sea y el que la recoja el que quiera, ¿no? Qué cosa. ¿No ves? Sí, así es. Así es, padre Manuel. Entonces, que esta sea otra oportunidad maravillosa. Todos los días el Señor nos regala una oportunidad y a cada instante. Entonces, hoy la oportunidad que se nos da de reflexionar acerca de nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad como habitantes de este mundo, de cómo lo estamos tratando y el día de hoy, cómo estamos tratando nuestros océanos. Miren cuántas urgencias hay, cuántas urgencias hay. De verdad, el medio ambiente, el cambio climático, de los desbordes, de una cantidad de situaciones, ¿verdad?, para ir en el mundo entero. Pero, ¿por qué se ha dado estas situaciones? Porque nosotros mismos hemos sido responsables de que eso suceda. Por no saber cuidar, por no saber apreciar, ¿verdad?, todos estos regalos maravillosos que nos ha dado el padre, que es para compartir, que es para crecer, que es para ayudarnos a desarrollar como seres humanos. Pero, pues, los utilizamos mal y tenemos todas estas consecuencias. Imagínate, nada más 5% del océano es lo que está descubriendo el hombre, porque debajo... Afortunadamente. Porque en la profundidad de los mares hay mucho, mucho, mucho más terreno. Pues sí, lastimosamente tenemos que decir eso, ¿verdad? O no duro, pero qué pecado. No, es verdad. Si eso hemos hecho con este 5%, imagínese. Imagínate. Dios mío. Si eso hemos hecho con este 5%, imagínense. Pero por lo menos nosotros, cristianitos, católicos, hermosos, que nos debemos dejar convertir todos los días por nuestro Señor. Hoy el Señor también nos pide, por medio de este día, reflexionar del cuidado de nuestra naturaleza, especialmente de los océanos. Cuando vamos de pronto de paseo, o cuando íbamos de paseo, Marjorie, ¿qué hacíamos de pronto allá en las playas? ¿Qué hacíamos de pronto allá en los lugares que íbamos a visitar? De pronto botábamos basura y no nos importaba nada. Imagínese, imagínese, Padre. Entonces, de verdad que seamos conscientes de todo esto que está sucediendo. Y además, Padre, el día de hoy, darle gracias al Señor también, porque, miren, nuestro país afortunadísimo dentro de todos los países de Latinoamérica, el único que tiene dos océanos. Imagínese la riqueza tan grande y maravillosa. Otra cosa importantísima que nos recuerda las Naciones Unidas, que gracias a ese 5% también que se ha podido conocer, ¿verdad? Pues de allí salen también muchísima medicina para el ser humano. Y están desde allí también mirando el tratamiento para el COVID-19. Entonces, ¿cómo no seguir reflexionando y cambiando ese corazón y esa conciencia frente al agua, frente a la naturaleza, frente a los océanos? Las algas marinas, por ejemplo, son aquellas que proporcionan estabilidad también a la atmósfera. Imagínate, más o menos la mitad de oxígeno que tiene nuestra atmósfera es gracias también a esa producción de las algas marinas allí desde el océano. Bueno, pues bueno, es importante hoy reflexionar acerca del cuidado de la naturaleza y pedirle a nuestro Padre, el Señor de la tierra, del cielo, de los océanos, de todos los mares, que seamos bendecidos. Bendecid al Señor. Hoy, mares también, porque mares y ríos también alaban al Señor. Son hermanos nuestros, los hermanos océanos, la hermana agua, hermanos nuestros. Y pues allí también podemos nosotros hoy darle gracias a Dios junto con ellos. Alabar al Señor. Pero Mario, y también importantísimo en esa estabilidad de nuestra tierra, del universo, pues nosotros también tenemos nuestros desechos. ¿Cómo tratar nuestros desechos? Habíamos hablado el viernes del reciclaje, pero hoy también tenemos algo muy especial aquí en el canal que estoy, Sian. Y es orar por aquellas personas que colaboran también a estabilizar el ambiente y a recoger todas esas basuras que a veces nosotros indiscriminadamente tiramos a la calle. Son héroes también en este momento, Marjorie. En el momento de pandemia ellos han salido, no han parado. ¿Y saben por qué? Porque quieren también desde su trabajo colaborar. Son trabajos esenciales, Marjorie, para nuestra estabilidad como seres humanos. Para que el medio ambiente también se estabilice, pero para que nosotros también vivamos en orden. Ellos son los barrenderos también de nuestra ciudad. Hoy especialmente un saludo desde Entre Amigos del Canal de la Constitución para todos ellos. Y por eso tenemos una nota preparada de acá de Entre Amigos, para estos superpersonajes, superprofesionales del aseo. Miremos. Hoy, Entre Amigos resalta la extraordinaria labor de los barrenderos como las personas que, armadas de fuerza, templanza y de sus herramientas de trabajo, trabajan todos los días por cuidar, preservar, limpiar y ordenar parques, andenes y las calles de los vecindarios y las ciudades. Este trabajo se destaca también por la limpieza de espacios residenciales, comerciales y públicos, que acompañado del vacío de canecas, la recogida de residuos de las calles y el aseo de jardines, es considerado como un trabajo duro y lleno de esfuerzo físico, en donde la intemperie de su labor y la exposición a condiciones climáticas los expone a muchos riesgos para su salud e integridad. Por su compromiso con el orden, la limpieza y el sentido de pertenencia de su entorno de trabajo, acompañado de la exigencia de recorrer muchos kilómetros enfrentando riesgos inminentes, reconocemos y agradecemos su actitud de servicio, en el que contribuyen a una mejor calidad de vida para todos. Así es, feliz, feliz, feliz día de aquí desde Cristovisión para todos aquellos que se ocupan de esa labor, los barrenderos y todos los que hacen también nuestras calles de nuestro país y del mundo entero, Marjorie. Así es, Padre Emanuel, tengo la dicha, la fortuna de conocer un gran grupo de ellos, ya hace muchos años trabajando también con ellos y de verdad que son personas muy buenas, personas que tienen que madrugar muchísimo para que cuando la ciudad despierta, cuando despierta a trabajar, pues las calles estén limpias, que haya donde caminar, donde transitar con la bicicleta, para que se vea una ciudad amable y ellos están sometidos a muchísimos riesgos cuando nosotros somos precisamente tan descuidados, tan desconsiderados, ¿verdad? con nuestro propio hábitat, con nuestra ciudad, con nosotros mismos y con ellos. Botamos una cantidad de cosas que son de mucho riesgo para la salud de todos ellos. Así que este también es un llamado. En el tinto con el Señor compartía precisamente eso, el volver nuestros corazones nuevamente sensibles a todas estas personas que hacen una labor maravillosa, gigantesca, ¿verdad? Y pues que realmente nosotros seamos conscientes de ello y aportemos también para que su trabajo sea un poco más amable, porque tienen que barrer muchísimas cosas. Así es, y es que acá desde Cristovisión, cuando se ve el mundo con los ojos de Jesús, el Evangelio vivo somos nosotros también. El Señor ha hecho de nosotros imagen y semejanza. ¿Cómo no valorar también esa gran obra del Señor en estos grandes profesionales? Y especialmente también ver desde el corazón de Jesús, Marjorie, hoy en este mes del sagrado corazón de Jesús, cómo el Señor también recoge nuestras basuras, cómo el Señor también a veces se llena de todo, toda nuestra realidad de pecado y nos sana y nos limpia y hace de nosotros también mejores seres humanos. Pues a ejemplo de Jesús, estos hombres también están trabajando. A ejemplo de Jesús, estos hombres también entregan su vida. Y se arriesgan cuando nosotros tiramos cosas que pueden afectarle en la salud. Pues allí organizando nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. Pues especialmente hoy aquí desde el canal de Cristovisión, un saludo muy especial para todos aquellos que trabajan siendo barrenderos en la parte del aseo. Especialísimo también desde ese corazón de Jesús, darnos cuenta que a veces con nuestro pecado ensuciamos tanto la humanidad, ensuciamos tanto nuestro entorno, dañamos tanto las relaciones. Exactamente, Marjorie. Y mira, el corazón de Jesús también es un barrendero definitivamente. Así es, sí, sí lo vemos de esta manera, pero por supuesto que sí. Él limpia nuestros corazones. Qué bueno que el día de hoy también le digamos, Señor, Señor, de verdad te necesitamos. Ayúdanos a limpiar este corazón. El corazón de pronto maltratado con tantas heridas que no hemos identificado y que seguimos cargando con ellas y así mismo nosotros nos damos en relación con los otros. Así que esta es la oportunidad también que nos da el Señor hoy. Y bueno, tiene que ver muchísimo con nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Bueno, que ya lo hablamos anunciando porque ahora vamos a celebrar juntos, ¿o no, padre? Así vamos a ir a celebrar juntos con el lado de esta mamita tan hermosa, la Virgen del Carmen, con ese niñito tan hermoso, pues nos vamos a ir a celebrar juntos. Celebramos juntos. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños, hermanos, cumpleaños, feliz, que los cumpla feliz, muy feliz! Que los vuelva a cumplir, a cumplir, que los siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús son los deseos de Dios y de la Virgen también. Dios te da la salud, mucha salud, bendiciones también. Dios te cuide, y tú también, y te guarde, Arden por los siglos. Amén. Señor, aquí estoy, aquí estoy. Sáname tú, límpiame tú para ir a anunciar el evangelio, Señor, así con un todo el gozo, con la mayor coherencia posible. Que así damos gracias al Señor por este nuevo día que nos regala y que le regala a ustedes el día de hoy. Así es, Señor. Barre todo eso que no está nada bien en mi vida. Barrelo, límpialo tú, Señor, que te trasnoches por mí porque es que tú no descansas, Señor. Tú, tú, dice la palabra de Dios, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa mi guardián de Israel. Él no duerme. Siempre está vigilando nuestro sueño, nuestro día, nuestros pensamientos, dónde nos metemos. Si estoy yo en el abismo, allí estás tú. Si yo estoy en lo alto de la montaña, allí estás tú. Y eso es la emoción también grandísima. Por eso celebramos, Señor, que estamos vivos porque tú estás con nosotros. Estar vivo es estar con el poder del Espíritu Santo. Así es, así que enviemos un fuerte abrazo, felicitaciones y bendiciones a María Leal Bautista de Bogotá. Y a... Clara Teresa Urueta de Santa Marta. Y a... Nora Cecilia Castro de Tunja Boyacá. Y a... Hermelinda Cruz de Bogotá. Y a Luz Marina Hurtado de Tuluá, Valle del Cauca. Maruja Borrero de Bucaramanga, Santander Y a Sara Bejarano de Bogotá Alba Nidia Giraldo de Medellín, Antioquia Y a Clara Salamanca de Villavicencio, Meta Sandra Montealegre de Bogotá Y a Alexandra Amaya de Bogotá también Berlinda Rodríguez de Chiquinquira, Boyacá Chiquinquira yo vengo de pagar una promesa Y a saludar a Arnelinda que también está cumpliendo años Y ahora a Mariela Oidor también la saludamos el día de su cumpleaños Ella está en Neiva, abuela Blanca Torres de Bogotá Y a Nidia Cardona desde Zipaquirá, Cundinamarca Y tenemos también... Felicitaciones, señor También tenemos una súper cumpleañera el día de hoy Un abrazo muy grande a Doña María Dola María Adela González A María Adela González de Bogotá Ella es la mamá de nuestro camarógrafo Elías Cumple 70 añitos Y él le manda a decir Mamá, esto es lo que dice textualmente Escuche María Adela, escúchenlo muy bien Mamá, mamá Estoy en la cámara de Elías Mamá, la amo con todo mi corazón La amo con todo, todo, todo mi corazón y con toda mi hermana Ese es el mensaje de su hijo Elías el día de hoy Ay, qué belleza, Elías Yo te envío un abrazo a ti, Elías Qué bonito Ese saludito Yo sé que la mamá se ha emocionado en este momento Ahí está Escuchando esas palabritas Qué lindo Y bueno, otro saludito especial Aunque ya pasó el cumpleaños Fue el jueves pasado Pero no quiero y no queremos aquí En el equipo de Entre Amigos Dejar pasar esta fecha El jueves pasado Cumpleaños la hermana Estela Marroquín Ella es directora de Clem Y ella ha sido una o es una mujer maravillosa De un espíritu, de una vida maravillosa Ha transformado también y transforma muchos corazones Desde su fe, desde su pasión Desde todo lo que enseña De verdad que sí Así que le enviamos un fuerte abrazo Muchas bendiciones No cumpleaños solamente el jueves Es todo el año, Padre Manuel Así que podemos seguir celebrando Durante todo el año, el cumpleaños En todos nuestros amigos Hermanos en Cristo Pero por supuesto que sí Así es Y pues ya tenemos una cumpleañera Que nos ha contestado el día de hoy Muy madrugadita Quiere escuchar ese saludo De parte de Entre Amigos Del canal que estoy diciendo Y que está cumpliendo añitos Nuestra amiga Nuestra amiga Elba Leal Elba, muy buenos días Allá salí como María Yo no soy María Yo soy Marina ¿Tú eres qué? Marina 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 Claro, hay una diferencia Pero estamos todos pendientes Todos estamos pendientes De Cristovisión Una diferencia grandísima Marina Hoy el día de los deseanos También es tu día Marina Sí, claro, claro Con mi Dios Y con la ayuda Y con las oraciones De todos los de Cristovisión ¿Cuántos hijos tienes tú? Marina Marina ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo no tengo hijos Mire cómo se ríen El padre cómo se ríen Como que me cambiaron el nombre Están todos que se ríen Como que me cambiaron el nombre Dios te bendiga María Un abrazo grandísimo para ti Y pues saludos Saludos también a todos aquellos Que están contigo el día de hoy Porque pues celebrar la vida juntos Es muy importante para nosotros Y además que yo creo que Que todos aquellos que te rodean Y te quieren también Hoy están felices Contigo Y están felices Porque Dios te tiene con vida A todos aquellos Cristovidentes también Que hoy están cumpliendo años Un abrazo muy muy especial Y aquellos que de pronto Están en su labor En su trabajito Pero que también son Cristovidentes Son miembros de este canal Y son amigos de este canal Pues envíen de ustedes Que ven este programa El saludo a ellos Les hemos celebrado también Hoy su cumpleaños Entonces un saludo muy grande No solamente de nosotros Marjorie de entre amigos Sino también de quien Exactamente Padre Emanuel Estamos aquí incluidos Todo el equipo Del canal Cristovision En cabeza del padre Ramón Zambrano Él está siempre atento Él está siempre atento a sus Cristovidentes A los que día a día Están cumpliendo años Y entonces les envié Ese mensajito De saludo De bendición Y de agradecimiento Por supuesto Porque todos ellos Permiten que el canal Cristovision Continúe Continúe Evangelizando Continúe Llevando esa buena noticia A todos los rincones De Colombia Y del mundo entero Así que ese saludo especial También de parte del padre Ramón Zambrano Director General del canal Cristovision Así es Marjorie Pero hablando también De amigos Un muy buen amigo Acá de nuestro Magazín Es el padre Libardo El padre Libardo Ángel Libardo Becerra Él es Vicario Parroquial De la parroquia De San José Allí en Yopal Y tiene un mensaje Para nosotros También un canto Él es súper cantante Entonces padre Libardo Su turno Un saludo fraternal Para todos los Cristovidentes Estos videos Que realizamos Son para el personal De la salud Aquellas personas Que trabajan Con los enfermos Muchas gracias Gracias de corazón Hoy vamos a reflexionar Sobre la oración Sobre una parte De la oración La oración Es como Encender Una luz En una habitación Oscura Y dice la palabra De Dios Que donde hay luz No hay oscuridad La oración Es conectarnos Con Dios Imaginémonos Un enchufe Verdad Que uno lo conecta Así Y dice Ay pero el celular No se recargó Porque no está Bien enchufado O porque está Sulfatado Porque el televisor No funciona No quedó bien conectado Por eso muchas veces No sentimos La presencia De Dios Porque nos hace falta Oración Nos hace falta Hablar con Él Buscarlo Llamarlo Invocarlo Dice Dice el libro El libro del éxodo Al capítulo Número 33 Al versículo 11 Que Dios Hablaba Cara a cara Como el que habla Con un amigo Esa es la oración Con un aspecto filial Él es mi padre Yo soy su hijo Y Él me escucha Es urgente Que me responde Y tercer elemento El Espíritu Santo Importantísimo Porque el Espíritu Santo Es el que nos conecta Con Dios El que me hace sentir Su presencia El que nos hace Volar Trascender Hay muchos tipos De oración Pero hoy Vamos a ver hoy Una oración Que se llama La jaculatoria ¿Cómo es? Jaculatoria Dice el diccionario Que es una oración Breve pero profunda Es una oración Breve pero Fervorosa Y normalmente Sacada De las Sagradas Escrituras Por ejemplo El Salmo Número 22 El Señor Es mi pastor Nada me falta ¿Cómo es? El Señor Es mi pastor Nada me falta Y se puede repetir O se puede cantar El Señor Es mi pastor Nada me falta O por ejemplo El Salmo Número 26 El Señor Es mi luz Y mi salvación Y se puede repetir Se repite Mi mente Se concentra En esa frase De la Santa Biblia Y la oscuridad Se va Y llega La luz De Dios Porque a veces Estamos muy materializados En una ocasión Íbamos pasando Y había unos amigos Allá bailando Turiquitacatí Turiquitacatá Turiquitacatí Turiquitacatá Y me decía Y me decía Un señor Padre Pero eso no es pecado Y le decía Sí Es verdad que no es pecado Pero estamos Muy materializados Nos diría San Pablo Y San Agustín Cristianízate Espiritualízate Cuando dice San Juan de la Cruz Hay que regresar A nuestro amor Primero A Dios Que es la fuente De todo En el Antiguo Testamento Se llaman Los cánticos Porque ellos No leían Sino cantaban Los cánticos Por ejemplo Ellos cantaban Shalom Lakmiriham Melehat En Adonai Imak Berukat Adminashim Ubaruk Yeshua Kribitem Por eso San Agustín Es una frase muy antigua Atribuida a él Decía El que canta Ora Dos veces Por eso nosotros usamos Los cantos A veces Los videos De la música Para cantar Y hoy también Vamos a cantarle Una cancioncita Para llevarles Esa fe A las personas Que nos colaboran Especialmente Los que trabajan Con los enfermos Para crear también Un poquito de alegría Pero sobre todo Para alabar A Dios Para sentir Su presencia En cada uno De nosotros En cada uno La fe mueve en montaña, lo dice el Señor, amén, 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 lo dice el Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te adoramos con todo el corazón. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te adoramos con todo el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Saludos para todos los cristovidentes. ¡Chao! Estás viendo Entre Amigos. Un saludo cariñoso, fraterno a todos los hermanos de Perú. A través de Movistar en el número 442 podrán encontrar ustedes a Cristovision, el canal de televisión de la Iglesia Católica en Colombia, al servicio de todas las Américas y del mundo entero. Un saludo cariñoso, respetuoso a los señores obispos, hermanos sacerdotes, agentes de pastoral, religiosos y religiosos. Sientan también que este canal es de ustedes, que ojalá ustedes también participen y construyamos esa evangelización hermosa que el Papa Francisco nos invita a recurrir a Jesús, a callejear a Jesús y a anunciarlo de muchas maneras. Un abrazo y a sus órdenes. En medio de la crisis mundial, Cristovision te acompaña con una programación Las 24 Horas. Programación que alimenta tu fe. Y queremos seguir evangelizando con tu ayuda. Por eso es tan importante tu oración y tu ayuda económica. Marca el 747-0710 y cuéntanos de qué forma puedes apoyar esta obra de la Iglesia Católica en Colombia para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Ya descargaste la aplicación Cristovision, ahora es más fácil ver todos nuestros programas desde cualquier lugar. Ingresa a tienda virtual de tu móvil, búscanos como Canal Cristovision y listo. Llévanos y sigue viendo desde tu celular el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo Entre Amigos Las relaciones sentimentales son vínculos que necesitan de una solidez permanente dentro de su diario vivir que ayude a contrarrestar los factores que pueden perjudicar su estabilidad y la posibilidad de continuar satisfactoriamente en una convivencia plena y amena para todos los aspectos. Sin embargo, muchas parejas se adentran en crisis que inclinan a buscar sus causas en las personas o en otros entornos, pero que en realidad los culpables pueden ser los mismos protagonistas de la relación, lo que requiere de revisar sus actitudes, pensamientos y acciones que ayuden a recuperar esos hábitos de comunicación perdidos por algún imprevisto o dificultad. ¿Puedo ser la causa de un problema con mi pareja? ¿Por qué mis malos hábitos pueden herir a mi pareja sin darme cuenta de ese problema? Hoy en Entre Amigos los invitamos a descubrir si somos el problema dentro de una relación sentimental para que podamos conocer las soluciones que nos permitan corregir esos defectos y lograr que el diario vivir con la persona que amamos avance siempre en la dirección correcta. ¡Bienvenidos! Así es, bienvenidos a este tema en el magazín Entre Amigos del canal Cristo Edición. En Ejercicios de Reflexión Interior, ¿seré yo el problema? ¿Quién será el problema? A veces siempre en pareja, hoy lunes de pareja, uno piensa que los problemas son externos, entonces, ¿por qué suscitué esta crisis en mi vida, en nuestra pareja? Esto debe ser externo, debe ser otra persona, debe ser en ambiente, debe ser el trabajo, y tal vez tiene uno que hacerse una revisión interior y deja hasta el último momento en hacerla. ¿Qué problemáticas dan en esto? A veces uno le dice, no, es que... o es buscando el problema en el otro, no en uno mismo, entonces, ¡ay, el problema es ella! Es que ella siempre, es que, ¡ay, ella no me escucha! Es que... y de pronto tenemos que hacer esa revisión interior. Pues, hoy aquí, en Entre Amigos del canal Cristo Edición, este gran tema, tema de pareja, y, como siempre, nos acompaña una súper profesional en estos temas. Ella, eh... ella es psicóloga, psicóloga de pareja, y pues, eh... trabaja también allí en el... en... en hombres y mujeres del futuro. Pues, Marjorie, ¿quién es nuestra invitada el día de hoy? Sí, tenemos una gran invitada, pero, padre, antes de anunciar a nuestra invitada, hay noticias maravillosas del canal Cristo Edición para todos nuestros amigos cristovidentes. Cuéntame. Así que, les contamos que, eh... tenemos un nuevo programa de formación para laico, se llama Optantes. ¿Cómo se llama? Programa de formación laical Optantes. ¿Desde cuándo? El próximo miércoles 8 de la noche. ¿De quién? ¿Quiénes van a conducir este programa? ¿Y de quién es este programa? De la orden de predicadores, de los dominicos, así que no se pueden perder este nuevo programa. Miércoles, 8 de la noche, formación laical, Optantes. ¿Optantes? Bien interesante, padre, sí, bien interesante. Bueno. Pues, a ver, tenemos que estar pendientes para ver de qué se trata y cómo participar. Ah, tenemos que estar muy pendientes a ver qué significa ese nombre, Optantes, y, bueno, y, bueno, qué, qué temas también trabajará allí este, este momento también de formación aquí en el canal que estoy diciendo los miércoles a las 8 de la noche. Entonces, no se lo pierdan, Optantes, acá. Espacio especial de esta comunidad desde Cristovisión, porque Cristovisión es el canal de la Iglesia Católica en Colombia que ve este mundo con los ojos de Jesús, Marjorie. Y, pues, sí, tenemos una gran invitada, Marjorie. ¿Quién es nuestra invitada? Sí, hoy para hablar de este gran tema que no solamente se queda allí en la relación de pareja, sino que se extiende a todas las relaciones humanas, si no hacemos esa revisión interior, así que participen, porque hoy nuestra invitada es la doctora Nelly Rincón. Ella es terapeuta de pareja. Muy buenos días, doctora Nelly. Bienvenida, como siempre, a su casa, al Magazine Entre Amigos. Muchas gracias, qué alegría, qué gusto hoy poder, para mí es una bendición realmente, compartir nuevamente con los cristovidentes y con ustedes tan especiales, Marjorie. Muchas gracias por la invitación y con gusto vamos a ver qué les puedo aportar en el día de hoy. Pero por supuesto que sí, doctora Nelly. Y bueno, empezando ya este exquisito conversatorio el día de hoy sobre esa revisión interior, que es importante para todos los seres humanos, que hagamos una revisión constante, ¿verdad? Y a conciencia realmente para saber cómo estamos nosotros, porque cuando no hacemos conciencia de ella, pues empezamos a disparar hacia afuera una cantidad de palabras o comportamientos y de pronto a herir o a maltratar a las otras personas, doctora Nelly. Sí, así es. Bueno, el tema resulta muy interesante, de hecho, pues la pregunta que se propone, ¿no? El problema es mi matrimonio, ¿no? En mi pareja, en mi relación con los demás también, porque esto no abarca solamente la relación de pareja, sino va mucho más allá. Pero obviamente hoy hablando de temas de pareja, es muy importante que se asuma realmente que cuando no soy responsable de las cosas de la relación, sobre todo en pareja hay que ver y hay que revisar qué es lo que está pasando. Esa revisión interior de la que tú hablas es muy importante y es importante en pareja hacer un alto en el camino, ¿no? Y cuando empiezan algunas dificultades, algunos problemas en la pareja, mira, una de las cosas es hagan ese alto en el camino y comiencen a hacer esa revisión interior personal, ¿sí? Para no estar culpando al otro, porque es que uno casi siempre en esto empieza a buscar culpables, ¿no? Y los culpables están afuera, pero no nos miramos hacia adentro, por eso la revisión interior es tan importante. La cuestión de buscar culpables tiene que ver mucho con la madurez emocional que tengamos. Es supremamente importante tener en cuenta si somos, qué tan maduros emocionalmente somos. Y es muy bueno cuando empieza uno esta revisión, por ejemplo, cuando llegan las parejas o llegan las personas ayer a la consulta y cuando llegan con una preguntita como esa, que es una de las preguntas existenciales, uno considera que la persona es un poquito más madura cuando dice, ¿será que si esto no está funcionando yo tengo algo de culpa o soy responsable? Entonces, ahí yo digo, ya dio un gran paso, porque no está viendo solamente si su pareja o las demás personas son responsables de que no esté funcionando como debe ser la relación, sino que ya se está mirando hacia adentro, ya hay una inquietud, ¿no? ¿Qué estaría haciendo yo para que eso no funcione? Porque realmente en pareja es supremamente importante que veamos que para que esto funcione debe haber un equilibrio en la pareja, donde los dos aporten en todos los aspectos. Entonces, es muy importante esa revisión interior por eso. Bien. Bueno, doctora, seguramente en esa revisión interior hay muchas preguntas que nos podemos ir haciendo, ¿no? Pues usted decía, oiga, ¿soy maduro emocionalmente? O sea, ¿cuáles son de pronto esas características de una persona emocionalmente madura? O cuáles también son las situaciones, digamos, en peligro o los avisos de aquella persona que tal vez no tiene muy fuertes sus emociones. Y además también, ¿qué preguntas nos haríamos frente a esa revisión interior cuando debemos mirar cómo está la relación con nuestra pareja? Pero, ¿qué preguntas nos podemos hacer nosotros mismos para poder mejorar en ese camino y sobre todo con nuestras situaciones emocionales? Sí, padre. Bueno, mire, yo creo que la persona, para saber si es madura emocionalmente, tiene muchos elementos realmente. Una de estas cosas es como tiene que ver mucho con la sanación interior, ¿sí? Cómo fue su infancia, cómo fueron sus vivencias, cómo se relacionó con papá y mamá, cuáles fueron como esos referentes que tuvieron, tuvo esta persona en cuanto a relación de pareja, viendo la relación de papá y de mamá como modelo. Eso no quiere decir que quienes no hayan tenido a su papá y a su mamá y en una buena relación de pareja no vayan a poder tener ellos mismos su relación bien, sino es importante ver si todas estas cosas nos afectaron dentro de esa revisión interior. Es muy importante sanar todas esas heridas emocionales que pudimos tener en la infancia. Usualmente, ¿qué pasa? Nosotros de pronto estamos heridos emocionalmente desde niños. Entonces, nuestro niño interior está herido y vamos buscando con quién relacionarnos también como pareja y vamos y nos encontramos con otra persona que también está herida emocionalmente, que también su niña interior está herida, pues obviamente se encuentran dos niños heridos y ¿qué va a pasar en la relación? Pues van a tener lo que tienen muchas veces los niños, ¿no? Sus disgustos, sus peleas. Si no hay quien los oriente, pues obviamente siempre se van a relacionar desde sus heridas, desde su dolor, de todo lo que tuvieron en la infancia y que no se ha sanado. Entonces, es importante ver eso, ¿no? Oye, yo qué estoy aportando a la relación que no es sanado o que es sanado, ¿sí? Y eso también me va a ayudar a comprender a mi pareja en el mismo nivel, ¿no? Qué está pasando con ella, qué le ha sucedido, cómo fue su infancia. Y es muy importante y siempre se lo menciono, la relación que se haya tenido con papá y mamá es supremamente importante porque ellos dieron la vida y con ellos es que primero conectamos las emociones y los sentimientos. Entonces, en la medida en que nosotros sanemos nuestra relación con papá y mamá, también vamos a tener una sana relación de pareja. Por eso es importante en esa revisión interior también ver eso. Y si no se ha sanado, hay muchas formas de sanar esa infancia. Una, y la tenemos en la Iglesia Católica, la sanación interior a través de talleres, a través de conferencias, de la oración, del estudio de la palabra, todo eso que nos ayuda a sanar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Eso nos ayuda a madurar, ¿sí? Eso es lo que se llama hoy día la inteligencia emocional. Es ser cada día inteligentes, más inteligentes emocionalmente. La inteligencia no solamente es todo lo que tenemos desde la parte cognitiva, sino también desde las emociones. Y creo que considero que ambas son muy buenas, importantes, pero creo que en este momento es muy importante sanar las emociones para tener una sana inteligencia emocional. Doctora Nelly, es tan importante para nosotros el día de hoy en el programa y como siempre, dejar como esas herramientas claras, de verdad, como una ayuda al cristodiente que nos está viendo. Se nos dice que gracias a todas esas heridas que tenemos, pues nosotros vamos por la vida como usted bien lo ha manifestado. Uno de los aspectos importantes para que los cristodientes vayan anotando es eso, empezar a reflexionar y mirar esa convivencia, esa relación con mamá y papá. En dónde, en esa relación o en ese aprendizaje o en ese compartir, como que se manifestaron todos esos aspectos, ya sea de dolor o de alegría o de temor, todo eso, empezar a reflexionarlo ahora. Eso sería como un paso a paso. ¿Cuál sería el paso siguiente para este ejercicio de ir revisando nuestro interior? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas es la toma de conciencia, ¿no? Si nosotros ya hemos hecho todo, en esto es un proceso, si ya hemos visto desde el momento, sabemos algo que en el momento de la concepción, cómo fue nuestra concepción, las heridas emocionales que recibimos mientras estuvimos en el vientre de mamá, que eso es supremamente importante tenerlo en cuenta, en la infancia, tantas cosas, el abandono, el que me hayan maltratado, el que haya visto maltratos en la relación de pareja de mis padres o con mis hermanos, todo eso influye, todo eso ayuda. Pero llega un momento en que nosotros también no podemos quedarnos con eso, ¿sí? Sino hacernos cargo de nosotros, responsable de nosotros mismos, y saber es que si eso me afectó, yo tengo... No tuve opción en eso, porque era pequeña o pequeño, no tuve opción, pero ahora sí tengo la opción de cambiar eso, entonces tomo conciencia, digo, no quiero seguir los mismos pasos, no quiero seguir así, y más si voy a tener una relación de pareja o estoy en una relación de pareja, pues, ¿cómo la voy a llevar? La voy a llevar maduramente, entonces asumo mi responsabilidad conmigo mismo y con la relación. Entonces, cuando yo asumo la responsabilidad, entonces sé que si algo no está funcionando, entonces algo no está funcionando solamente en mi pareja, seguramente en mí también. Entonces, me hago esa revisión interior y dentro de ese proceso, ya de mirar heridas emocionales de pronto de la infancia, es también, ¿qué me aportó eso positivo o negativamente para este momento? Y lo resuelvo, ¿sí? Porque yo no puedo quedar culpando a los demás, como decíamos al inicio, no puedo culpar a los demás, sino yo me hago cargo de mis emociones, me hago cargo de mis sentimientos, sabiendo que si no lo sano, si yo no tengo sano mi corazón, voy a herir a los que están alrededor mío, voy a herir a mi pareja, voy a herir a mis hijos, a mi familia. Entonces, si yo no sano, yo voy a estar criticando, yo voy a estar juzgando, yo voy a estar hablando de los demás desde mi herida, desde mis dolores, desde mi desesperanza, desde mi tristeza. Entonces, yo ya me hago cargo de eso, yo lo sano y busco la ayuda. Entonces, como decía, hay muchos medios, busco la ayuda, busco esos medios que Dios me da para sanarme y para poder tener entonces una relación sana y responsable dentro de esa misma relación. Doctora, ¿cómo darme cuenta que el problema soy yo? Sí, mira, creo que lo principal en este caso para el tema es cuando yo empiezo a decirle a mi pareja, es que oye, tú eres la culpable o tú eres el culpable, es que tú no haces, es que tú no me das. Como que todos esos reclamos son reclamos que hace generalmente un niño. Entonces, yo me estoy comportando como un niño dentro de la relación de pareja y tengo que darme cuenta, oye, pues yo soy el problema. Entonces, si yo soy el problema, lo resuelvo, no puedo esperar que los demás lo resuelvan. Porque hay algo interesante que con nosotros los seres humanos, la mayoría de veces empezamos a decir, es que tú me haces perder la paz, es que tú me haces poner de mal genio, es que eres tú, que no sé qué. Y empezamos con el tú o el usted, eso es culpar inmediatamente al otro para no hacerme cargo, no asumo mi responsabilidad, ¿sí? Es que me dejas solo, es que no me acompañas, es que no me dices, es que no me dices que me amas, es que no me abrazas. Entonces, yo siempre digo, eso son los reclamos de niños. Entonces, nosotros estamos conectándose con emociones de niños y no con las emociones de adultos. Entonces, ahí en esa relación, y si nos encontramos con el otro en la misma situación, pues entonces esa relación se vuelve una relación inmadura, relación de niños, y no estamos dándonos cuenta que ya crecimos, que ya pasamos unas etapas, y que estamos en una etapa adulta donde tenemos que asumir esa relación de pareja para que funcione, asumirla de la manera que debe ser para que funcione, y que obviamente no es garantía de que no vamos a tener inconvenientes en la relación de pareja, siempre los va a haber, siempre. O sea, una persona o una pareja que diga, yo no tengo problema, o nosotros no tenemos problema, es la que más tiene problemas, ¿sí? Porque están en una negación posiblemente. Entonces, no asumen, no se dan cuenta, no hay conciencia de que hay que arreglar y ajustar cosas, ¿no? Porque también en esta parte, muchas veces dicen, para que no haya problema, yo me quedo callada. Bueno, está bien, tú tienes la razón, bueno, hagámoslo como tú quieras, ¿sí? Eso también ayuda a que la relación de pareja se deteriore. Pero por supuesto, doctora Nelly, y usted ahí toca un punto bien importante, ¿cuántas parejas que prefieren, no, 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 para que no se arme un lío, para que no voy a decir nada, para que mejor dicho no va a pasar absolutamente nada, prefiero quedarme callado, prefiero quedarme callado y deje así, que haga lo que tenga que hacer. Y ahí sí que se está mirando la relación de una manera impresionante, doctora Nelly. Así que hay un aspecto aquí que me parece importantísimo y siempre lo recalco en pareja, la honestidad. Es decir, abrir realmente ese corazón y ser honesto a la hora de hacer esa evaluación, porque es de la única manera que va a permitir aflorar toda esa problemática o toda esa situación y empezar a trabajar sobre ello. Claro, sí, en eso, cuando la persona dice eso, evita el conflicto, evita las crisis, eso no es sano, ¿sí? Lo que pasa es que hay que aprender es a manejar las crisis y los momentos de conflicto, hay que aprender a gestionarlos de la manera que debe ser. Pero cuando la persona se calla y acepta todo, o sea, como que cede toda su voluntad al otro, pues eso no es sano, porque ahí estamos hablando ya también de una persona que tiene problemas también con su autoestima, ¿sí? Con su, con su, consigo mismo. Entonces hay que mirar qué está pasando en esa persona para que, porque es que esas son las personas que caen en dejarse hacer lo que quieran, ¿sí? Ser lastimadas, puede entrar una violencia psicológica, violencia verbal, y la aceptan, la asumen como que ese es su día a día y no hacen nada para salir de ahí y eso no es sano, porque cada vez se anula más a la persona. Se va poniendo como por debajo, se le va subvalorando y eso no es sano para nadie, absolutamente. Sí, ¿sí? Así es. Son las palabras que dicen lo que tú quieras, mi amor, ¿no? Como tú quieras, lo que tú desees, como tú quieras. Y entonces uno se resulta también haciendo a uno mismo daño. Pero, doctora, hay, bueno, de esto que usted nos ha dicho, palabras acusadoras, de pronto también esa autonegación, que uno tiene problemas de autoestima, también hay gente que no escucha mucho al otro, ¿no? ¿Eso no sería también un problema del que yo soy el problema? Totalmente. Hemos dicho siempre y cuando se trata temas de pareja que uno de los elementos supremamente importantes en la relación de pareja es una comunicación asertiva, ¿sí? Y una comunicación asertiva es donde están los dos, donde uno escucha al otro y el otro también escucha a su pareja. Y donde siempre que hablan, hablan para resolver algo, para llegar a acuerdos, ¿sí? Esa es la comunicación asertiva y que es muy importante. Siempre, siempre les diremos a las parejas, mire, si no saben comunicarse adecuadamente, busquen la ayuda que también hoy en día hay muchos elementos para aprender a comunicarse asertivamente. O sea, en una escucha activa al otro, donde cuando la otra persona, cuando su pareja le está diciendo algo, es que me siento mal, me incomoda tal cosa, estar muy abierto a eso y a ver qué es lo que tiene que cambiar y asumir esos cambios. Entonces, esa es una comunicación asertiva, una comunicación sana que es importante tener en cuenta para que sea también la relación sana. Y ahí es donde yo estoy asumiendo mi responsabilidad dentro de la relación también. Porque hay un dicho, hay un proverbio árabe más bien que dice, cuando una persona te diga a ti que te pareces a un camello, déjala pasar, no le pongas atención. Pero si vienen dos personas y te dicen que te pareces a un camello, entonces ve corriendo y mírate en el espejo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Cuando a mí me ha dicho una persona una cosa, bueno, me la dijo y listo, le pongo cierta atención y todo. Pero si ya dos, tres personas, mira que estás siendo muy fuerte, mira que estás hablando muy tal, estás maltratando, entonces ya tengo que mirarme, oye, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué me están viendo así las demás personas? Entonces, si me lo dijo uno, si me lo dijo dos, si me lo dijeron tres y muchos más, pues entonces tengo que ver qué hago conmigo, esa revisión interior y mirar cómo lo soluciono, cómo lo resuelto. Sí, exactamente. Doctora Ney, otra cosa importantísima es, porque a veces las personas, y es un buen paso, y es un gran paso, ¿verdad? Decir, bueno, voy a hacer un retiro, o voy a hacer estos ejercicios espirituales que me van a ayudar, o voy a asistir a la terapeuta a que me ayude a analizar este tipo de situaciones, tuve una cita o un fin de semana y listo, ya lo identifiqué y chao. Este, de esto se necesita un trabajo constante, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, y esto lo debe saber la persona, ¿verdad? Que está trabajando en sí misma, pero también la relación de pareja, que esto se necesita de un trabajo constante, 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 y que en ese sentido tenemos oídos, sentidos completamente despiertos, porque no fue la primera vez y ya, nunca más volví a hacerlo, sino que va paso a paso. Sí, totalmente. Todos estos asuntos son procesuales, y son procesuales porque, como tú dices, no de la noche a la mañana van a cambiar, de hecho, la misma sanación interior, ¿no? Nosotros trabajamos mucho, de hecho, en la Fundación Hombres y Mujeres de Cultura, el Benito de Dios, ese es uno de los ejes transversales, trabajar con la sanación interior, desde la concepción, la infancia, e incluso desde generaciones anteriores también, que es muy importante sanar. ¿Y qué descubrimos con esto? Que muchas veces la persona no quisiera, como que ya fue al taller, o ya fue a la terapia, y ya, al día siguiente, tengo que estar bien. Y resulta que, muchas veces yo les digo, mira, tienes 30 años, 50, 60, y todo ese camino recorrido no se va a desandar en un solo momento, o porque decidiste hacer esto. Dios es muy lindo, Dios es muy providente, pero también con Dios, las cosas son procesuales, de hecho, su misma palabra es un proceso. Y, obviamente, que nosotros los que creemos en Dios sabemos que nos quiere sanos, y Él interviene y pone en su mano, pero Él no va a sanarnos de la noche a la mañana tampoco, porque todo con Él es un proceso. Cuando comprendemos esto, entonces vamos a ser más perseverantes en nuestro proceso terapéutico, en nuestro proceso espiritual, no vamos a desistir, porque es que también en muchos casos, cuando ya nos sentimos un poquito mejor, entonces ya soltamos el proceso, pero no comprendemos que más adelante vuelve y sale. Lo que está en nuestro interior, para hablar un poquito más como desde la ciencia, de la psicología, hablamos de subconsciente, consciente, inconsciente y subconsciente. Entonces, todo aquello que nos ha pasado en la vida, todo absolutamente, todo está guardado ahí en nuestro subconsciente. El subconsciente del ser humano es el 95% de su mente, y está ahí, y muchas veces ni siquiera sabemos que está ahí, pero está haciendo daño, está haciendo daño, entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer que salga la luz, ¿sí?, para poderlo sanar. Si no sale, sigue haciendo daño, pero no sabemos que está ahí. Doctora, en esta situación de una reflexión interior, de unos ejercicios de revisión interior, de pronto uno tiene algunos, digamos, unos miedos de iniciar esa confrontación, porque lo confronta uno el corazón, le confronta uno la conciencia. Y si, por ejemplo, yo soy una persona de bajo autoestima, y resulto sabiendo, le tengo miedo a afirmar que el problema soy yo, ¿cómo vencer esos miedos para trabajar interiormente? Sí, excelente pregunta, padre. Muchas veces nos quedamos más con la culpa, entonces, por eso es tan importante que las personas que nos dedicamos también a la sanación interior, hay muchas comunidades, nuestra iglesia que ha tomado este punto como una parte, exención del proceso de ser cristiano, tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros sí le decimos a la gente, venga al taller, que usted aquí sale nuevo, se sana totalmente, y yo digo, cuidado con eso, porque es hacerle unas promesas a la persona que de pronto no, y no le permitimos que asuma su responsabilidad consigo mismo, porque Dios hace lo divino, pero nosotros tenemos que hacerlo humano. Entonces, queremos como así, como que ya de una, quedemos buenos, sanitos, limpios y lindos, y resulta que eso no es así. Entonces, hay que tener cuidado con esas promesas que hacemos, sino hacerle claridad a la persona. Usted viene a este taller e inicia su proceso de sanar, su proceso de madurar emocionalmente. E igualmente, pues los que tenemos la oportunidad por este lado, perfecto. También los que se van por el lado de la psicología, de la terapia, de la consejería, también que ayuda muchísimo, pues también, obviamente, es un proceso. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo lo que es la terapia breve, que generalmente son de 10 a 15 sesiones aproximadamente, pero a veces es necesario prolongar ese aspecto, porque no solamente vamos a tratar la pareja, sino vamos a tratar también a la persona, cada uno con esas heridas emocionales que ha tenido, con esas circunstancias, con ese niño o niño herida que hay dentro de sí. Y también depende mucho de las culpas que trae la persona, porque es que tener culpa no es hacerse responsable de su vida. Entonces, es la culpa que asume para sí mismo y también como culpa a los demás. Vienen procesos de perdón. Perdónase a sus padres, perdónase a su familia, perdónase a la iglesia, perdónase a personas que pronto son sus jefes y les han maltratado. O sea, son grandes procesos que cuando uno va metiéndose en esto, cada vez más va descubriéndose, ¿sí? E incluso vienen las preguntas existenciales, ¿no? Como decía al comienzo el padre, ¿a qué vine yo a este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión? Y entonces, si mi misión no es solamente ser pareja, entonces, ¿cuál es mi misión realmente? Porque muchas veces nosotros asumimos que nuestra misión en este mundo es venir a tener una carrera, una profesión, de pronto conseguir dinero, casarme, tener unos hijos, y resulta que la misión va mucho más allá de eso. Esto es parte, parte de la vida y hay que hacerlo bien, pero va mucho más allá de eso y empieza conmigo misma. Si conmigo mismo, ¿quién soy yo? ¿Realmente qué estoy haciendo acá? ¿Y qué bien estoy haciendo al mundo? ¿Sí? Cuando yo me hago esas preguntas, eso me ayuda a tomar más conciencia y a ser más responsable. Muy bien. Padre, se tiene una llamada. Tenemos una llamada de un amigo nuestro, callada entre amigos del canal que estoy diciendo, bienvenido, bendecido y amado, Alberto Chávez. Bendecido y amado, Padre Manuel Acevedo, muy buenos días. Bendecida y amada Mayuri, bendecida y amada doctora, muy buenos días. Y bendecido y amados cristovidentes, muy buenos días. Buen día, bienvenido. Tenemos lo siguiente, hoy sí que está mejor nuestra participación y es lo siguiente. Primero vamos a empezar con una oración a la Santísima Trinidad que ayer celebramos su día. Y ayer la programación fue espectacular. Es la siguiente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios divino y soberano, que es reina en mi mente, alma y cuerpo, reina, oh Dios bendito y soberano en la mente, alma y cuerpo de todos los seres, para que haya salud, prosperidad y paz. Gracias por el alimento material y el alimento de tu palabra, que se conviertan en salud y energía positiva, que a nadie nos falte, ni la salud, ni la prosperidad, ni la paz, que logremos el paraíso en nuestra mente y en nuestra tierra. Gracias por bendecirnos, gracias por sanarnos, gracias por salvarnos, gracias por iluminarnos, gracias por hacernos sabios, gracias por habernos creado a vuestra imagen y semejanza. Amén, amén y amén. Ahora lo siguiente es esto. Resulta que hemos descubierto la vacuna contra el coronavirus y es la verdad. Y la verdad es que nuestro cuerpo es templo y sagrario de la Santísima Trinidad y que lo único que tenemos que hacer es amar a Dios, sobre todo a las cosas y al pródimo como a nosotros mismos, porque la mentira es satánica, nos enferma la mente, el alma y el cuerpo, nos quita la fe, la esperanza, el amor y la sabiduría, nos hace infelices y hace infelices a los que nos rodean. Muchísimas gracias Alberto por tu participación y los invitamos a ustedes, queridos cristianos, que hagamos en este momento una pausa, llega el momento de hacer una pausa y ya regresamos aquí en Entre Amigos de Canal Cristo. Estás viendo Entre Amigos. Yo soy camarógrafo. Yo soy sonidista. Yo soy director de cámaras. Yo soy asistente. Yo soy generador de caracteres. Yo soy escenógrafo. Yo soy ingeniero. El equipo técnico del canal Cristo Visión trabaja todos los días para que nuestro contenido llegue a los hogares de los cristovidentes y sea de alta calidad. Gracias. Por ver el mundo con los ojos de Jesús y apoyar esta gran obra evangelizadora. No olvides que es por ti que hacemos nuestro trabajo. Quédate en casa. Cristo Visión te acompaña. Cristo Visión te invita a que participes con nosotros a rezar la novena al Sagrado Corazón de Jesús del 10 al 18 de junio a las 5 y 30 de la mañana, 11 de la mañana, 6 de la tarde y 11 de la noche para que el Señor nos ilumine de paz y nos conceda salud y bienestar a nuestras familias en estos difíciles momentos. Comunícate con nosotros y deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co Y recuerda, Cristo Visión te acompaña. Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Crecemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús. Estás viendo Entre Amigos Tú eres la culpable de todas mis angustias de todos mis quebrantos Usted dañó mi vida Usted es la culpable Y claro, siempre es buscando el culpable en los demás y no estás pensando si tú eres el problema. Hoy aquí en Entre Amigos del canal que estoy diciendo el tema ¿Seré yo el problema? Tenemos que hacer una revisión interior por eso está con nosotros esta gran invitada una psicóloga de pareja especialmente ella trabaja desde la parte terapéutica teniendo en cuenta la fe la doctora Nelly Rincón terapeuta de pareja es miembro de esa comunidad hombres y mujeres del futuro del minuto de Dios nos está hablando acerca de esa revisión interior cuáles son los problemas que a veces tenemos como familia y no nos revisamos nosotros en nuestro interior de pronto vienen por algunas situaciones que no hemos sanado heridas de familia palabras que nos han dicho situaciones emocionales que se van manifestando a través también del comportamiento que tenemos con los demás 95% dice la doctora que tenemos situaciones inconscientes y tenemos que hacer sacarlas y hacerlas conscientes pues bueno es el trabajo también que iremos desarrollando esto es un proceso ha dicho la doctora esto no es desde ya desde la noche de la mañana ya ya mejorar no hoy es un poquito tocar el tema Marjorie ¿qué tal ese tema el día de hoy? me parece maravilloso pero vea que me surgen tres cosas importantes en este momento usted entró con esa canción y miren también como consciente o inconscientemente doctora Nelly todas estas canciones que nos invitan a cuando hay discusión de pareja todas estas canciones de pareja que nos invitan es que tú me hiciste y es que tú me amas y es que y muchas de las canciones son así siempre como mirando hacia afuera culpando hacia afuera yo que te di mi vida yo que te entregué mis mejores años todas esas son letras de canciones y inconscientemente nos las vamos metiendo y así vivimos la vida ¿no? no es que fue el otro es que fue el otro y ahora le voy a dedicar esta canción ¿verdad? nos quedamos ahí conformes en que es el otro porque así lo dice también la sociedad yo estoy dando lo mejor de mí y es el otro esa es la primera la segunda lo importante recogiendo todo lo que hemos hablado en el programa que este es un paso a paso yo ya soy consciente de que hay un problema y que el problema viene de mí y ya estoy empezando a hacer un trabajo un trabajo de reconocer y un trabajo de mejorar pero a lo largo de ese trabajo si estamos hablando de pareja es como el otro también acompaña allí no simplemente resuelve usted la cosa y después hablamos sino como en esa relación de pareja vamos caminando juntos y voy apoyando y voy también con mis comportamientos ayudando a que esa persona vaya mejorando también es un trabajo de dos en ese sentido o no doctora sí totalmente tomo la primera parte que dijiste con la canción además que vemos también las dotes del padre para el canto maravillosa y tienes razón mira muchas veces hablando de la conciencia y hablando de nuestro subconsciente cuando nosotros digamos tomamos estas canciones y las repetimos y las cantamos yo sé de personas que mañana tarde y noche están escuchando esta clase de música o estas letras porque se dan en toda clase de música pero con estas letras se hace un daño muy grande no quiero echarme encima a todos los cantantes ahora pero la cosa es que nosotros como responsables de nuestra vida entonces que seamos conscientes que cantamos la canción y todo eso pero que eso no se puede hacer una realidad para mí y lo debo asumir como una verdad porque es que nuestro cerebro asume esas cosas como una verdad y si las repetimos y las repetimos pues vamos a tener un gran problema entonces bueno es cantarla yo las canto en karaoke pero sé que eso no es así para mí entonces tener en cuenta eso ahora la otra parte el acompañamiento supremamente importante yo tengo que saber que cuando ya estoy en pareja asumo la responsabilidad conmigo mismo pero también tengo una responsabilidad con mi pareja porque es que ya mi pareja es mi proyecto de vida ya está dentro del plan perfecto que Dios me dio mi pareja está ahí no la puedo desconocer y mucho menos hacerla a un lado y como tú decías vaya a arregle su problema y cuando lo arregle venga ya está conmigo entonces yo hago ese acompañamiento o mi pareja hace ese acompañamiento pero si necesitamos que uno de los dos esté un poco más equilibrado comprenda y asuma lo que le está pasando al otro para que no van a tener esos problemas y esas crisis y no la sepan resolver ¿sí? ahora también es como le hablo yo a mi pareja de eso ¿sí? las técnicas de comunicación que siempre les hablo son muy importantes si yo empiezo a acusar y a decir estoy siendo destructivo con mi pareja estoy acentuando su problema porque le estoy criticando porque le estoy diciendo usted no asume su responsabilidad es que yo no puedo con un niño con una niña como usted yo no le estoy ayudando en nada ¿sí? entonces yo más bien ¿cómo hago ese acompañamiento? le sugiero primero que todo ¿sí? me parece que le hablo de esa forma no la estoy acusando de una vez diciendo es que tú eres es que tú no sabes es que tal cosa porque ya inmediatamente se entrará a juzgarle y a nadie le gusta ser juzgado entonces en este caso es más bien mira yo te sugiero ¿qué tal si vamos a esto? ¿qué tal si hacemos? yo estoy contigo yo estoy ahí porque no es solo tu problema sino es el mío tienes más responsabilidad obviamente pero yo estoy aquí para apoyarte y acompañarte si yo hago una negación de ese problema que tiene mi pareja y no le acompaño también acepto el problema ¿sí? yo tengo que decir oye yo asumí esta relación para toda la vida y no voy a estar toda la vida en esto o aceptando que ya mi pareja es así tratándola como un niño o una niña porque es que ese es un gran problema en pareja muchas veces nosotros asumimos un rol o unas funciones de un rol que no nos corresponde que es el de ser papá o mamá mira día a día yo recibo parejas donde uno asumió ese rol esas funciones de ser papá o de ser mamá de su pareja entonces yo te doy entonces no salgas yo te cuido yo te recojo y entonces yo te hago y no dejan que la persona crezca y ese es un gran problema ¿sí? entonces yo te acompaño para que crezcas porque es que mi función como pareja es que crezcamos que crezcas y yo te ayude a ser mejor persona y tú me ayudes a ser mejor persona ¿sí? entonces yo no puedo asumir un rol de padre o de madre todo el tiempo de mi pareja o sea no debo asumirlo y cuando nosotros tenemos claridad en eso haré un buen acompañamiento a mi pareja ¿sí? porque no no es que por ejemplo tengo parejas donde uno le asume todos los gastos del otro asume todas las responsabilidades toma todas las decisiones ¿sí? económicas de los hijos de la educación de los hijos eso no está bien porque esta es una en una relación para todos estos asuntos todos estos puntos es importante que los dos participen que tengan una buena comunicación y que tomen decisiones los dos porque si no pues tenemos problemas así es padre pues una de las de las problemáticas también para poder saber si uno es el problema doctora es que pues uno necesita confrontación y a veces la pareja de uno no le dice que que tiene de pronto esas fallas no lo confronta le tiene miedo a a ser asertivo con con ese diálogo ¿no? no le dice oye mira estás fallando en esta cosa mira parece uno uno necesita esos espejos ¿o no doctora? o puede uno llegar a eso solo no 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 para nada en pareja no por supuesto que no siempre se requiere de ese buen diálogo y de de ese en ese acompañamiento no no entrar en negación porque a veces también es por evitar el problema y la dificultad que también hemos hablado muchas veces de eso yo evito el problema yo no le digo nada yo mejor me quedo callado mire estas son cosas que van a ir dando la relación ¿sí? sino volvemos nuevamente a la comunicación asertiva ¿cómo le comunico yo a mi pareja esto que estoy viendo y cómo lo hablamos y cómo lo resolvemos porque es que de esto se habla para resolverlo si no se resuelve es darle vueltas al problema y nunca vamos a resolver nada entonces yo creo que esto viene desde cuando nosotros estamos en el noviazgo iniciando una relación de pareja ¿sí? ahí empieza como todo el asunto cuando yo empiezo porque no generalmente inicia el noviazgo mostrando lo mejor mostrando lo mejor que soy ¿no? saco todo lo hermoso que soy tengo la fachada pero no a veces no muestro lo que hay dentro de mí ¿sí? y si lo muestro muchas veces la pareja no se da cuenta o si se da cuenta justifica y dice no yo después lo ayudo a cambiar cuando nos casemos o cuando eso yo le digo yo le hago y no cambio resulta que no uno no puede pensar que va a seguir con una persona para cambiarlo no jamás ni mucho menos para moldearlo a su manera porque eso tampoco es hay que saber que cada persona es autónoma que es única y que es irrepetible pero que tiene algunas cosas que mejorar sí y que yo le puedo aportar para que mejor y sea mejor persona eso sí lo puedo hacer y que nos vamos a acompañar sin destruirnos porque muchas veces vamos en el mismo camino pero destruyéndonos y pues eso también se vuelve un autodestructivo y se deja destruir por su pareja y eso para nada es sano entonces es importante que desde el noviazgo empecemos a ver eso cómo es que realmente somos cómo es que se comporta mi pareja o sea si mi pareja toma si mi pareja fuma si mi pareja es violenta con otras personas si habla duro si grita si tiene momentos de histeria pues yo tengo que tener cierto cuidado y ver esta persona de dónde viene qué tiene dentro de sí para que actúe de esa forma y posiblemente si actúa así algún día si yo me caso no voy a estar con él más permanentemente pues obviamente yo voy a recibir de eso ¿sí? entonces tengo que tener claridad en eso y nunca pretender que yo voy a cambiar a la persona y solamente quedarme con lo bueno y evitar la crisis y no decir las cosas y parar eso a tiempo eso es más sano y eso es la madurez emocional también que debemos tener para saber que también tengo esa responsabilidad dentro de esa elección de la pareja doctora Nelly lo hemos conversado también pero es que todos estos temas también llegan hacia ese punto que es importantísimo el poder expresar a través de los sentimientos es decir con la pregunta que hacía el padre ¿cómo yo le digo? ¿cómo yo toco el tema? ¿cómo yo ayudo a caer en cuenta de él? es hablar desde el sentimiento porque ahí estoy evitando pues echarle basura al otro con lo que estoy diciendo sino más bien tratar de entender cómo se está sintiendo el otro y expresar lo que estoy sintiendo yo y experimentando yo y se lo digo porque es la persona a la que yo amo y con la que quiero construir una historia sí ahí juega un papel muy importante la palabrita famosa de la psicología que es el rapor el rapor en otras palabras más castizas es la empatía que yo tengo con mi pareja o con la persona ¿sí? cuando yo empatizo o sea este rapor en la pareja es ponerme como decir algo así ponerse en los zapatos del otro ¿sí? ¿por qué se siente así? ¿cómo se siente así? por eso tan importante los espacios de pareja y especialmente para hablar para comunicarse para dialogar para escucharse para escuchar al otro pero muchas veces nosotros en el momento del problema y de la dificultad es que por la rabia le decimos a la persona oye tú necesitas ayuda te estás volviendo loco o loca es que mira como gritas es que no sé qué decirle eso a una persona que está alterada es fatal ¿sí? es dejar que los que se calmen los ánimos y entonces sí buscar esos espacios ojalá se establecieran con anterioridad espacios de diálogo en la pareja mira vamos a tener una vez nosotros le llamamos los 20 minutos de su falsa terapia de comunicación en la pareja oye vamos a tener los 20 minutos de sofás ¿quién son los 20 minutos de sofás? quitémonos todo la tecnología los teléfonos cosas y todo eso porque es que este momento es que vamos a dialogar los dos de nuestras cosas de nuestras emociones de nuestros sentimientos y tomar decisiones los dos entonces esto es muy importante y lo dejamos lo dejamos los demás de lado entonces nos sentamos a hablar hay unas técnicas hay unas pautas para eso primero es expresar emociones y sentimientos y esas se expresan en primera persona yo me siento mal con esto me incomoda tal cosa porque si nosotros lo ponemos en el tú o en el usted inmediatamente entramos a juzgar al otro y el otro va a tender a defenderse entonces aquí es oye me parece que tal cosa también de manera propositiva me parece que el día tal que te alteraste me gustaría saber por qué te alteraste así porque también cuenta mucho la percepción de cada uno tú percibes de una forma y tu pareja percibe de otra el mismo asunto entonces es bueno escuchar a la otra persona por qué te alteraste así por qué qué pasaba en ti qué sentías entonces es cuando yo me hago importante para el otro y seguramente el otro me va a responder bien y me va a decir pues no mira estaba en un mal momento me va a pasar esto en la oficina había tenido este problema con los niños no me sentí no me sentí no me sentí comprendida pensé que tú estabas tal cosa sí entonces ya hay una un canal de comunicación mejor y podemos resolverlo y solucionarlo y puede y otra en esa viene otra otra una propuesta ¿no? oye y si hacemos tal cosa si esto ha sido como recurrente qué tal si buscamos ayuda en tal de tal forma o en tal persona o buscamos un terapeuta o hacemos un retiro de pareja alguna cosa entonces ya le hacemos una propuesta ¿sí? y que la otra persona pueda decir sí o no sin ser impositivos porque es muy importante no imponer las cosas sino ser propositivos entonces ahí vamos haciendo empatía estamos tratando de comprender lo que siente el otro expresamos las emociones y los sentimientos de forma sana podemos decir nos sentimos como delicioso sacar la basura emocional pero sentirársela al otro sino para limpiar para liberarnos de todo eso que tenemos ahí y entonces cuando hacemos eso cuando hay esos diálogos la otra persona también está dispuesta a escuchar y esto seguramente que van a llegar a un feliz acuerdo y van a resolver las cosas ¿sí? además de eso cuando ya uno tiene esta digamos como ese proceso de comunicación y va asumiendolo se va haciendo parte de la vida y ya saben que hay momentos de crisis y dificultades pero tienen las herramientas para sentarse y hablar y ver cómo lo soluciona cómo lo resuelve que no sea con gritos y peleas y es muy importante que en todos estos procesos también la pareja se admire y le diga al otro lo bueno no solamente se quede con lo negativo sino que le diga oye mira manejaste maravillosamente esto gracias por escucharme y gracias por querer cambiar estas cosas para que nuestra relación funcione mejor ¿sí? y ahí van a tener una relación muy linda aunque haya problemas y dificultades porque van a saber cómo resolverlo y así van a poder hablar de cualquier tema bien bien padre pues bueno uno se da cuenta de que oiga definitivamente es importantísima la revisión interior pero doctor usted trabaja desde sus técnicas también con esa con esa perspectiva de la fe ¿tiene Dios que ver algo aquí en esta revisión interior? totalmente totalmente porque yo siempre digo mire Dios nos creó unas personas integrales unas personas con varias áreas que no es solamente una porque a veces nos vamos como por solo un área pero nosotros somos primero que todo personas espirituales somos personas hechas para estar en pareja y estar en sociedad a menos que optemos como siempre lo digo por la vida del celibato la vida religiosa tenemos un área de familia tenemos el área de salud la economía la parte cognitiva de aprender permanentemente la laboral toda la recreativa la social o sea son áreas que el ser humano tiene que tener en cuenta que hacen parte de su vida para ser un ser integral si nosotros descuidamos alguna de estas áreas o sea estas áreas Dios nos las dio no nos las dio porque sí nos hicimos integrales por algo entonces no podemos descuidar lo que Dios nos ha dado sino vernos como esa persona integral que Dios creó que no le faltó absolutamente nada a mí me encanta el texto que dice que nos creó a su imagen y semejanza que lo dice en Génesis si nos creó a su imagen y semejanza nos hizo perfectos lo que pasa es que nosotros tratamos de ponerle la imperfección pero Dios nos hizo a nosotros perfectos entonces poner en orden lo creado por Dios es tratar de restablecer en mí lo que hizo Dios en mí como me hizo esa persona perfecta y maravillosa para que me relacione también con otro ser perfecto y maravilloso pero si no lo es y Dios está en mí Él va a hacer la obra si yo lo dejo que Él actúe en mí para que me sane para que me libere y para que restablezca en mí todo aquello que pronto yo dañé que el pecado dañó lo que sea porque no vamos a culpar a otra persona sino nosotros entonces yo dijo que Él venga que Jesús se entre sane y me libere y Jesús que es Salvador ponga otra vez en orden eso maravilloso que Padre Dios hizo en mí entonces es muy importante yo siempre le digo a las personas que llegan a la fundación mira yo les pregunto ¿no? la persona que quiere que se trabaje desde la fe pues lo trabajamos se trabaja la teoterapia pero si dice no yo no creo en Dios ah bueno listo también respetamos eso y tenemos esa responsabilidad de tratar también a la persona al paciente desde la ciencia obviamente pero yo en mi experiencia en estos años me he dado cuenta que quien cree en Dios y quien permite que Dios entre a su vida a su hogar a su relación de pareja su familia tiene muchísimas más ventajas muchas cosas muy grandes porque Dios puede hacer todo todo lo hace nuevo todo lo vuelve a crear a recrear y lo puede volver a poner en esa perfección tan linda que dio al ser humano pero hay que permitírselo si no le permitimos a él por eso es tan importante decirle Señor entra a mi relación de pareja entra si no lo dije desde antes desde la relación de noviazco en mi matrimonio si no se lo dije pues entonces es el momento nunca es tarde Señor entra y sádanos muéstranos saca la luz hay una oración muy linda que es muy terapéutica dice saca la luz Espíritu Santo saca la luz que hay en mí que no me permite ser esa persona maravillosa que tú creaste que hay en mí que me detiene ser sano en mis emociones en mis sentimientos que no me permite ser feliz en mi relación de pareja en mi relación como familia entonces es muy importante dejar entrar a Dios en la vida de cada uno de nosotros así es dejar a Dios entrar en la vida de nosotros y seguramente dejándonos permear por ese gran espíritu de Dios ayudaremos también a la situación de nuestra pareja cuando uno está un poco más maduro emocionalmente puede también relacionarse mejor puede tener un mayor diálogo puede tener una mayor seguridad por eso hoy damos gracias también a nuestro Señor que está con nosotros todos los días de nuestra vida recuerden ustedes queridos cristovidentes que donde dos o más estén reunidos en el nombre del Señor allí está Él y hoy especialmente con esta mamita del cielo tan 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 hermosa que nos acompaña esta imagen de la de la Virgen del Carmen en el set de Entre Amigos del Canal Cristo Cristovición la Virgen también que nos auxilia la Virgen que nos nos ayuda la Virgen que nos lleva al Carmelo a la oración a la meditación al reconocernos también a nosotros mismos en el interior de la vida pues bueno queridos cristovidentes continuamos con este tema del día en Entre Amigos del Canal Cristovición lunes de pareja después de estos pequeños mensajes ya regresamos Estás viendo Entre Amigos Estás preparado el segundo semestre dos mil veinte se acerca aprovecha la Santoto te da una beca del veinticinco por ciento por tu matrícula prepárate para fortalecer la familia Tomasina pregrado y posgrado modalidad presencial y a distancia aplica para nuevos y antiguos Yo soy obsidiar Yo soy subdirector Yo soy mensajero Yo soy coordinadora El centro de contactos y servicios del Canal Cristovición se encuentra disponible todos los días de seis de la mañana a diez de la noche para recibir sus llamadas e intenciones de oración aportes y mensajes en las líneas habilitadas gracias por ver el mundo con los ojos de nosotros y apoyar esta gran obra evangelizadora no olvides que es por ti que hacemos nuestro trabajo fédate en casa Cristovición te acompaña Hola, hola familia Cristovición los estamos acompañando y los seguiremos acompañando y eso sucede gracias a su fe y a su confianza en esta obra evangelizadora del cielo si aún no es parte de esta familia que se sigue expandiendo por el mundo entero esta es tu oportunidad para ello tengo tres opciones opción número uno ingresas a la página oficial del canal Cristovición haces clic en el link de donaciones y allí colocas el valor de tu aporte opción número dos te acercas a Efecti y colocas proyecto Cristovición bajo la referencia 77777 y nos haces llegar tu donación opción número tres tomas el teléfono y marcas 747-0710 y te vinculas a nuestra red de amigos tres opciones para que trabajemos juntos y unidos llevando el evangelio al mundo entero recuerda que en tiempo de alimentar la esperanza ver el mundo con los ojos de Jesús es la respuesta Cristovición te acompaña estás viendo Entre Amigos Así es estamos viendo Entre Amigos del canal que ve el mundo con los ojos de Jesús y también celebrándole a ustedes allá los que trabajan día a día se esfuerzan con tantos labores en la vida cotidiana hoy especialmente a todos aquellos que recogen allí los desechos las basuras a todos aquellos que son barrenderos también de nuestras ciudades de nuestro país bueno especialmente queridos amigos Cristovidentes hoy también tenemos un día en el cual hacemos homenaje a la creación y llamamos llamamos a una conciencia del cuidado de la naturaleza el cuidado de los mares por eso quiero queridos que estudiantes que veamos este vedito una conciencia por el día mundial de los océanos menos plástico un día más limpio eso es importante unos mares más limpios un ambiente especial un aire que se respire mejor un clima que esté más estable mire quien es el problema aquí será el problema los demás o será que el problema soy yo también tiene que ver con esto Marjorie el día de hoy limpiar nuestro interior si uno está dice el papa todo está conectado si tenemos también problemas ambientales es porque el ser humano tiene algunas dificultades internas Marjorie antes de pasar disculpen antes de pasar a hablar con Marjorie en este momento quiero hacerles una pequeña pregunta a la doctora el día de hoy doctora Nelly en esto que hacíamos introducción ahorita a este segmento entre amigos será que también lo que nos rodea se afecta por nuestras situaciones interiores no solamente nuestra pareja sino también la comunicación con otras personas en nuestros trabajos en nuestra familia digamos con los demás miembros de la familia si claro si implica mucho mire hay una parte de la psicología también que estudia como se asocia el orden que tiene la persona en su interior con el orden que tiene también en sus cosas frente a sus cosas el orden que tiene en sus relaciones sociales o sea en este orden es impuesto mirar y revisar si ese orden o desorden que yo tengo en mi interior también como lo estoy llevando a otras instancias de mi vida en esas relaciones laborales sociales porque lamentablemente yo siempre digo padre que Dios es un Dios de orden o no lo digo yo lo dice la palabra de Dios él mismo dice que él es un Dios de orden entonces nosotros si tenemos este parámetro en cuenta en nuestra vida vamos a tratar siempre de poner las cosas en el orden que Dios estableció en todas estas áreas de las que ya les he hablado entonces una de esas es en mis relaciones sociales yo tengo orden en mi relación de pareja en mi relación de familia en mi economía tengo orden está de acuerdo ese orden que Dios estableció para mí y si no es pues entonces tengo que empezar a poner en orden en las cosas ¿cómo quiere Dios que tenga yo orden o cuál es el orden que él estableció para mis relaciones y no que el desorden que tengo el dolor las heridas emocionales y todo esto que ya hemos hablado también trasciendan a otras instancias y a otras personas porque seguramente si yo me relaciono desde mi desorden afectivo desde mi inmadurez emocional o sentimental pues obviamente que yo no voy a tener relaciones sanas con los demás entonces si es importante mirar ese orden si están en orden si yo estoy criticando si estoy juzgando si no admiro a los demás si no admiro a mi pareja no admiro a mi familia entonces seguramente tengo algún inconveniente el problema porque también nosotros estamos llamados a admirar la creación de Dios en el otro y en todas las cosas ahora que habla usted de los océanos el día del océano y todo esto es importante si yo soy una persona estable emocionalmente tengo en cuenta todo esto no voy a dañar a los demás no lo daño a través de todas las cosas que Dios me da entre eso está pues cómo está la ecología cómo yo cuido sin tirar el papelito cómo cuido a la otra persona sin decirle malas palabras o sin subvalorarla sin juzgarla sin criticarla si todo esto hace parte de ese orden que Dios nos ha dado a todo nivel como es importante la armonía espiritual la armonía emocional el orden que usted nos hace énfasis también desde desde la creación divina desde el mismo Dios que nos permite buscar el balance de nuestra vida con nosotros mismos y con las demás personas doctora ya estamos concluyendo nuestro programa me gustaría también que a manera de conclusión usted nos diera como nos recapitular un poco aquello del trabajo interior de pues si nosotros necesitamos también un acompañante usted nos ha dicho necesitamos también importante también trabajar esto con algunos profesionales cómo ir haciendo esos primeros auxilios en nuestra vida interior claro que sí padre pues una de estas cosas es lo que hemos hablado hacer conciencia y esa pregunta que ustedes plantearon hoy para el tema del programa maravillosa que la tengan en cuenta será que yo soy el problema pues nuestra vez me hago esa revisión interior muy importante si dentro de esa revisión interior ve que hay heridas emocionales que cosas de la infancia le están afectando entonces hay que ajustarla si no las encuentra por sí solo entonces buscar la ayuda es muy importante buscar la ayuda la ayuda espiritual la ayuda de un terapeuta que le ayude a mirar a hacer esa revisión interior y ajustar las cosas que va encontrando si ya está también en pareja saber que todas esas heridas emocionales sin sanar sin curarse seguramente van a afectar también a su pareja entonces también hacer ese alto en el camino como pareja y hablar de eso dialogar acerca de eso y poner en orden también esa relación de pareja a través de esa sanación de las heridas emocionales que puedan haber la parte del perdón supremamente importante perdonarse a sí mismo perdonar a los demás pedir perdón pedir perdón a Dios esto también hace parte de la sanación de una persona y empezar a cambiar el estilo de vida es muy importante ya Pablo lo decía en Romanos 12 cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir entonces ¿qué debemos hacer? ajustar nuestro pensamiento nuestras emociones y nuestros sentimientos al modelo más grande que tenemos que es el modelo de Jesucristo entonces eso eso nos va a ayudar muchísimo y en la parte de ya de relación de pareja es muy importante no olvidar que tenemos que agradecer por la pareja que tenemos al lado porque no estamos porque sí eso no es que un día nos encontramos nos enamoramos y ya alguna cosa teníamos que hacer con esa pareja y Dios nos la puso y por eso nos encontramos con esa pareja entonces agradecer por esa pareja agradecer por lo que vivimos con ella agradecer por lo que nos ayuda a crecer aún en medio de las dificultades y de los problemas aún con su mal genio con su rabia con lo que diga pero aún así si yo lo asumo de manera positiva me va a ayudar es a crecer porque yo soy el responsable o la responsable de mi crecimiento interior entonces es importante eso también en pareja apoyarse mutuamente es un paso supremamente importante en esa relación de pareja no perder la alegría de estar juntos porque es que muchas veces se pierde la alegría de estar juntos ¿sí? entonces ya no queremos y buscamos otras cosas nos evadimos queremos estar sentados frente al televisor o irnos con los amigos con las amigas estar en otras cosas y no en estar con nuestra pareja no nos disfrutamos esos momentos de estar los dos es muy importante eso y admirar al otro mira yo siempre padre yo siempre les recomiendo a las parejas admire al otro en lo más mínimo que haga dígale todos los días ay cómo hiciste bien esto cómo te quedó bien esto qué maravilla igual como le decimos cosas en las que tiene que mejorar también es bueno admirarse admirar su trabajo admirar cómo es de disciplinado de disciplinada cómo es de puntual cómo es de justo cómo es de honesto todo eso también es muy importante que lo hagamos en pareja y ser amigos siempre en pareja ser amigos los mejores amigos del mundo y eso nos va a ayudar a mantener lejos los sentimientos de decepción o de crítica porque siempre vamos a tratar de poner por encima lo bueno y en lo que no está también ayudarle a mejorar a la otra persona decírselo ¿no? es importante también en pareja hacer planes juntos sentarse comunicarse tomar decisiones sobre todo en algunas cosas hay que es importante tomar decisiones los dos por ejemplo en cuanto al manejo de los hijos la educación de los hijos en cuanto a la salud a la administración económica del hogar ahora por ejemplo que estamos en cuarentena que hemos estado en estos tiempos así de aislamiento es importante hacer equipo en casa para tener en cuenta las labores que tenemos que hacer qué va a hacer cada uno ponerse de acuerdo para que cada uno asuma una responsabilidad en cuanto a estas las labores de la casa y planear planear los dos tener un proyecto de vida de acuerdo al plan perfecto de Dios también es muy importante esas serían mis recomendaciones finales o mi conclusión a este tema tan lindo que ustedes han propuesto hoy doctora muchísimas gracias por su compañía y como siempre acá bienvenidísima a entre amigos del canal Cristovisión muchas gracias padre para mí un placer es para mí una bendición una gracia de Dios que ustedes me inviten y participar con esto que Dios me ha dado muchas muchas gracias muchas gracias a los cristovidentes y esperamos que hagan esa revisión interior y que se hagan estas preguntas existenciales para mejorar cada día más si yo tuviera pareja doctora yo le diría a mi esposa que yo la admiro mucho yo a usted la admiro muchísimo sobre todo por sus decisiones por haberme escogido a mí maravilloso padre ahí lo está sobre todo que lo antecede la humildad padre doctora muchísimas gracias con mucho gusto y siga cantando padre que lo hace muy bien también gracias doctora bueno gracias a todos hasta pronto feliz día pues así es la manera hoy de concluir entre amigos del canal que usted decía no sin antes pedirles disculpas a ustedes que estudiantes tuvimos un pequeño inconveniente técnico marjorie pues se cayó la línea de la internet pero ella también les manda un saludo muy especial a todos ustedes de despedida pues de aquí entre amigos del canal que estudiación por el día de hoy mañana tendremos mucho más entre amigos del canal que estudiación también con marjorie con todos los amigos de este gran programa el magazine entre amigos del canal que estudiación no se pierdan toda la programación de cristo que es buenísima recuerden ustedes que tenemos nuevos programas especialmente estamos produciendo ahora optantes que es un programa que se va a transmitir los miércoles a las 8 de la noche quédense aquí en entre amigos en el canal que estudiación y siempre con entre amigos mañana también más entre amigos y pues vamos a tener ahora de cierre un video bien interesante que nos manda un psicólogo también él se llama Juan Martín Blanco Riveros Juan Martín su turno y chao chao hola amigos cristovidentes estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes acompañándolos hoy desde nuestras casas para el día de hoy quiero que reflexionemos acerca de algo muy importante que es la paternidad para eso debo citar al doctor Gabriel Castela quien ha desarrollado mucho este tema y plantea básicamente que para definir la paternidad se requieren tres aspectos el primer aspecto es dar vida desde la concepción otorgamos vida a un ser diferente de nosotros a un ser original proyectado desde nosotros destinado a transitar de manera personal su vida a través de los genes se nos entrega una identidad biológica una identidad emocional y la pertenencia a un linaje a un linaje de nuestros ancestros pero el solo hecho de dar vida no define la paternidad se requiere un segundo elemento que es la crianza y la crianza no es otra cosa que la actitud que tomamos frente a ese nuevo ser permíteme ejemplificarles esto con lo que sucede con los canguros la mamá canguro tiene una extensión de su pie y es un pliegue que cubre sus mamas y forma como una especie de bolsa el bebé canguro no se ha desarrollado aún completamente posee sus patas delanteras y al nacer se desliza hasta esta bolsa y allí durante un periodo más o menos de ocho meses termina de formarse como una especie de una jugadora y se alimenta una vez está formado sale de esta bolsa y regresa de ella cada vez que requiere alimento o protegerse de algún peligro de algún depredador este periodo puede durar aproximadamente unos seis meses pero cuando este canguro está preparado para la vida sale de la bolsa y no puede volver allí pues creo que esta es nuestra gran labor como padres los padres somos orfebres y tenemos en nuestras manos la más noble arcilla y contribuimos a que encuentre su propia fisonomía permítanme también compartirles que en una entrevista que le hicieron al escultor pintor mi arquitecto Miguel Ángel le preguntaban cuál era el secreto de sus obras y planteaba algo a mi modo de ver muy bonito y dice que el secreto es la contemplación que el mármol y las piedras tienen dentro de sí una escultura muy bella y que alguna vez nos damos cuenta de eso la labor es retirar lo sobrante y pulirla y eso queridos padres es nuestra labor contemplar con amor a nuestros hijos hasta develar su verdadero ser y entregarnos de una manera amorosa pero con firmeza a retirarlo sobrante y poder ver y que todo el mundo vea su esencia un tercer elemento ya tenemos el dar vida tenemos la crianza y tenemos el tercero que es dar de sí y dar de sí no es otra cosa que una entrega auténtica desde y con el alma nosotros nosotros como padres cometemos un error muy grande y es que queremos que nuestros hijos sean imagen y semejanza nuestra y lo más grave aún es que les trasladamos nuestras frustraciones y nuestras expectativas entonces es común ver en las escuelas de fútbol que colocamos a nuestros hijos para de una manera ludica que hagan deporte ver estos padres muy apasionados gritándolos exigiéndolos regañándolos porque no son los mejores porque cometieron un error seguramente estos padres querían ser futbolistas y quieren que sus hijos sean James Rodríguez o alguna de estas estrellas nuestras pero definitivamente nuestros hijos deben enfocarse a lo que les apasiona y con lo que vibran entonces nuestra labor formativa como padres es acompañar y guiar a ese bebé indefenso y dependiente hasta verlo convertido en un ser autónomo asumiendo su destino y transitándolo con los valores y principios con que se forman ¿cómo podemos hacerlo? se preguntarán ustedes lo clave es a través del ejemplo nuestros hijos aprenden es con el ejemplo entregando pues a través del ejemplo valores principios otorgando también normas de acción y servir como de brújula que oriente el norte de la vida de ellos básicamente permítanme mencionarles algunos pequeños ejemplos uno es entregarse con pasión a lo que hacemos oficios ocupaciones profesiones fundamental el respeto fundamental tener un COVID algo que nos agrade y pues realizarlo convertir los errores en maestros y aprender de ellos disfrutar tanto de las cosas sencillas como de las cosas complejas de la vida en últimas servir de faro para que guiar a nuestros hijos cuando se lancen al mar de la vida básicamente como padres nos relacionamos de varias formas pero podemos agruparlas en dos uno es cuando preparamos el camino les preparamos el camino y aquí básicamente encontramos a los padres autoritarios esos padres que educan de una manera muy severa y muy rígida también encontramos a los padres permisivos esos padres laxos y el otro camino la otra forma es preparándolos para el camino y aquí encontramos la propuesta del doctor Castelar de los padres con autoridad estos padres son padres centrados son padres justos son padres donde se relacionan de una manera saludable con con los hijos donde hay ecualidad hay diálogo un padre con autoridad es es un referente al cual pueden acudir nuestros hijos cuando lo necesiten es una guía y parte de un principio muy interesante y es que los defectos son cualidades en potencia y se pueden se pueden pulir y básicamente por ejemplo podemos pulir la terquedad en tenacidad podemos la agresividad convertirla en vigor podemos la envidia convertirla en admiración y podemos también el el temor digamoslo así y convertirlo en cautela básicamente digamos que podemos resumir lo que es pulir el carbono para servir el llevante en este contexto los hijos son deudores y los padres somos acreedores a los padres les debemos la vida la crianza y como les podemos pagar honrándolos y con gratitud la ley de la vida es que los padres dan los hijos toman y nosotros como hijos pagamos a nuestros padres a través de nuestros porgénitos con nuestros propios hijos y si por alguna decisión no tenemos hijos lo pagamos a través del servicio tenemos ya el padre con autoridad voy a permitirme comentar las características del padre permisivo permisividad es dar licencia es dejar hacer es permitir pero digamos que pierde todo su sentido cuando no tenemos la capacidad de decir no entonces para nuestros hijos en todo su proceso de formación es fundamental establecer límites eso es lo que ellos necesitan para aprender a autorregularse y la otra forma de relacionarnos es los padres autoritarios donde hay un abuso de autoridad donde hay castigo donde pues hay presencia de injusticia sometimiento no hay diálogo y básicamente los hijos lo que tienen que hacer es cumplir órdenes entonces pues bueno esto era lo que quería compartirles quiero que nos preguntemos de dónde nos estamos relacionando con nuestros hijos si como padres autoritarios si como padres permisivos o como padres con autoridad hacer conciencia es el primer paso para podernos hacer cargo de ello y para poder transitar de alguno de estos modelos de padres o de paternidad permisiva o autoritaria para centrarnos a la propuesta de padres con autoridad espero estas reflexiones sirvan recuerden quedarse en casa y nos veremos en una próxima oportunidad entre amigos cristovisión para ver el mundo con los ojos de jesús grupos de jesús aprendizaje con el